La ciudad de las aguas alegres La ciudad de las aguas alegres La filmación se venga para la ciudad La ciudad y la región de Orizaba De esta manera Rodríguez de Menegui Ahonda en que la novela se ve transmitida A nivel nacional Pero ya fueron presentados los escenarios Más representativos de Orizaba Dejando a la consideración de los productores La aprobación Porque lo que tenemos conocimiento De esta telenovela No va a ser la clásica telenovela Que se desprende desde la zona residencial Y gente Gente de muchos recursos económicos Sino que vamos más enfocado A la gente del pueblo en común A la gente en general Que sale de su trabajo De su casa en una colonia Y que se mueve Y el nivel de interacción que tiene Asimismo también la televisión japonesa Ha tenido contacto con el ayuntamiento de Orizaba Ya estamos en pláticas con la televisión japonesa La cual tiene mucho interés En venir a la ciudad de Orizaba Tiene mucho interés En conocer nuestro volcán El pico de Orizaba Ya que tiene mucha similitud El pico de Orizaba Con el pijama Entonces ya estamos en un proceso De seguimiento Vía correo electrónico Para que Orizaba califique Y venga próximamente Calculado para el mes de mayo La filmación de la televisión japonesa A nivel nacional Para imagen del golfo Yese Cortés